Te haré cunita con mis manos Una hamaca de mi carne A papuche y por la playa Cuando el suelo está que arde Te haré piecito pa' que saltes Cuando te olvides las llaves Seré tu rayo, tu caballo Tu vehículo de amor Quédate aquí en mi pecho Un brillo mío Nos mediremos con las manos otra vez